El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, deberá pagar la multa por 396.310 pesos, que le impuso el Instituto Nacional Electoral para sancionar las irregularidades en el registro de ingresos y gastos, como candidato independiente a la Presidencia de la República. Por unanimidad, la Sala Superior consideró inoperantes e infundados los agravios del actor, quien demandó la aplicación del principio pro persona para la aplicación de la sanción. Y señaló que los candidatos independientes compiten en desventaja, respecto a los partidos políticos. Lee también, INE revela que Ricardo Anaya fue quien más gastó tras proceso electorallas magistradas, y los magistrados señalaron que Rodríguez Calderón reclama las sanciones impuestas por violaciones a la fiscalización, lo cual nada tiene que ver con los derechos humanos. Refieren que el ex candidato independiente debió acreditar que las multas afectan su patrimonio y ponen en riesgo su subsistencia y la de sus dependientes, lo cual no ocurre en este caso. Jaime Rodríguez Calderón deberá pagar también los 739 mil pesos de multa que el TEFL impuso por haber utilizado mecanismos de financiamiento prohibidos para obtener las firmas de apoyo ciudadano, al resolver un procedimiento oficioso administrativo en junio pasado. Lee más, Política Muñoz Ledo propone que AMLO rinda informe cada año Política Panistas impugnarán ante el Tribunal Electoral su convocatoria.